El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Party Welliando con Vos. Esperamos que hayan descansado mucho este puente o de pronto hayan tenido unas muy buenas actividades. De todas maneras, aquí todo el equipo de Party Welliando con Vos les quiere desear una muy feliz semana, la cual va a ser muy cortica y vamos a tener otra vez muy pronto otro puente. Estamos transmitiendo desde nuestro canal, desde nuestra casa, desde Telemedellín, 20 años con Vos. ¿Dónde estamos? Y no me canso de repetirlo. Estamos en la carrera 43F1860. Esto es Villa Carlota. Algunos lo conocen como el Antiguo Vivero Municipal. Y aquí lo seguimos esperando porque este espacio es de todos. Les damos la bienvenida a esta semana y yo saludo entonces a mi querido compañero Andrés Felipe Rengifo. Muy buenas tardes, Andrés. Party Welliando con Vos. Party Welliando con Vos, Natalia, y con ustedes, televidentes, que nos acompañan todas las tardes muy puntuales a las 4 y la repetición al día siguiente a las 10 de la mañana. Natalia, qué rico iniciar la semana. Bueno, pues nosotros apenas estamos iniciando la semana laboral, por lo menos en Party Welliando con Vos, con todos estos temas que les puede ofrecer este programa. Recuerden que este espacio es para ustedes. Un espacio donde hablamos de temas de salud, de salud mental, de temas jurídicos, de variedades, de temas de ciudad. Hoy vamos a hablar de un tema de salud. Y antes de contarles cuál es ese tema, con seguridad ustedes van a coger el teléfono y entonces aprovechen esa línea telefónica. El número es 268-6033. 268-6033. Natalia, y para que hablemos ya del tema, usted ha escuchado esa frase que algunas veces mencionan por ahí, lo que es alimento para algunos es veneno para otros. Sí, señor. ¿Sí la había escuchado? Sí, señor, así es. ¿Será que eso es cierto o no? ¿Y será que está de moda ahorita que todo nos cae mal, que ya no podemos comer pan, que ya no podemos tomar leche? ¿Será eso moda o de verdad hay alguna enfermedad, hay alergias, hay problemas con el metabolismo de las personas? Yo creo que eso es lo que vamos a parigüelear hoy. Y a ustedes les decimos entonces que vayan alistando, vayan apuntando nuestro teléfono 268-6033. 268-6033. Porque vamos a hablar de eso, de alergias alimentarias, vamos a hablar también entonces de trastornos alimentarios metabólicos. Y miren, una enfermedad que se despliega de aquí, que me pareció bien rara, es que enfermedad celíaca. Vamos a ver todo eso. Entonces la invitación, si a usted le está doliendo el estómago, si usted come algo y después como que le cae mal, a usted le va a interesar muchísimo este programa. Y si de pronto usted está muy bien y muy aliviado, pues también quédese con nosotros en nuestro canal Telemedellín. Y en Parigüeleando con vos, ¿por qué? Porque esta horita se nos va muy, muy rápido. Sí, señora, y como se nos va tan rápido, entonces aprovechemos y hacemos pasar al invitado, ¿le parece? Él es Carlos Fernando Chinchilla, profesor del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Él es médico pediatra alergólogo clínico de la Universidad de Antioquia y médico de la IPS Universitaria. Doctor Chinchilla, muy buenas tardes, bienvenido. Siéntese por favor aquí a un ladito y parigüeleando con vos. ¿Cómo le ha ido, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me realizan la tarde de hoy. Oiga, doctor, qué responsabilidad tan grande tenemos hoy en Parigüeleando y responderles a esos televidentes. Y digo responsabilidad con la palabrita que tanto nos gusta, Natalia, corresponsabilidad. Aquí hay un especialista que les va a hablar a ustedes de un tema de salud. Cuando tocamos temas de salud, les pedimos un favor muy grande. Simplemente esos especialistas nos orientan, nos dan una línea, pero nosotros debemos ser muy juiciosos. Tomamos nota, si él no responde, si le hacen alguna llamada telefónica, pues con mucho gusto les va a responder. Pero, por favor, no se queden solo con la información de Parigüeleando. Ya saben que todo debe ser corroborado con sus médicos del sistema de salud al que les corresponde. Entonces, iniciemos, doctor Chinchilla. Hablemos de las alergias en general. ¿Qué es una alergia y por qué podemos hablar también de alergias alimentarias? Bueno, el término alergia se refiere fundamentalmente a una respuesta desencadenada por el organismo y específicamente por una respuesta de tipo inmunológico ante diferentes sustancias a las cuales el organismo se expone. Por ejemplo, es habitual que estemos en contacto con perros, con gatos, con hormigas, etc. Pero específicamente hay un grupo definido de población que monta una respuesta exagerada cuando se pone en contacto con alguna de estas sustancias y esa respuesta en un momento determinado causa una agresión al organismo. Entonces, lo vemos con frecuencia niños, en el caso del ejercicio profesional, que al ponerse en contacto, por ejemplo, con un perro, desencadenan reacciones respiratorias, todos dificultad respiratoria o ronchas. O en el caso específico de los alimentos, cuando un paciente ingiere leche y al cabo de unos minutos, 15, 20 minutos, presenta un brote generalizado en la piel, distensión abdominal, vómito, diarrea. Entonces, fijémonos que en la vida cotidiana, digamos que la gran mayoría de la población tolera esa exposición particular a esas sustancias en especial, pero cuando el organismo ha perdido el control y al exponerse a estas sustancias desencadenan una reacción que en un momento determinado lo agrede a sí mismo. Queremos establecer si es entonces moda que no podemos comer ciertos alimentos y que todos nos estamos creando como en la cabeza ay, no puedo comer esto, o si es real, porque usted también me explicaba anteriormente que genéticamente, por nuestra descendencia, hay que hacer una claridad como con la descendencia europea y la descendencia latinoamericana. A ver, realmente y específicamente en el tema que nos atañe el día de hoy, que es la alergia alimentaria, la alergia alimentaria ha tenido un incremento importante en la sociedad occidental en los últimos años. Se considera que alrededor del 8% de la población puede tener algún tipo de alergia alimentaria y en ese orden de ideas hay una serie de condicionantes importantes, entre ellos los cambios en los patrones de alimentación, igualmente factores como la polución ambiental, el cambio climático está teniendo un impacto realmente importante en el cambio o en el aumento de la frecuencia de las diferentes enfermedades alérgicas y hay unos factores que se conocen como factores epigenéticos, que son cambios que sufre, digamos que la dotación genética de los individuos por toda esta serie de factores que conlleva que el individuo en un momento determinado no tolera un alimento en particular. O sea, cuando hablamos de que realmente hay un incremento, hay un boom de las enfermedades alérgicas y específicamente de las alergias alimentarias, realmente es un fenómeno que es evidente en nuestro medio, pero igualmente lo tenemos que mirar también con cierta cautela, porque no toda reacción adversa a un alimento como tal constituye una alergia alimentaria per se. Bueno, doctor Chinchilla, a ver si entendimos lo que nos estaba diciendo. En este último segmento usted hizo alusión de pronto a que no todas las personas que tienen una alergia siempre lo han sido, eso fue lo que yo le alcancé a captar. Eso querría decir que una persona que es alérgica a un alimento no necesariamente tiene que haber sido alérgica a ese alimento durante toda su vida. ¿Pueden surgir esas alergias con el paso de los años? Yo te coloco un ejemplo convencional, tú por ejemplo puedes haber consumido toda tu vida mariscos y esta noche te vas a comer, tú comes una cazuela de mariscos por ejemplo y te brotas y te da tos y te da dificultad respiratoria, entonces dices, pero bueno, ¿qué pasó si yo nunca lo fui? Siempre he comido y no hay problema. Sí, eso piensa. Digamos que en ciertos alimentos en particular la historia natural es esa, o sea, tú te tienes que haber expuesto a ese alimento para que en un momento determinado si tu predisposición, digámoslo así, es a montar una respuesta exagerada, en algún momento lo evidencies. Pero hay un caso que es diferente, es el caso por ejemplo de la leche y del huevo. La historia natural de la enfermedad, digámoslo así, es que esta es una enfermedad que generalmente en un patrón definido como es el niño que se brota o que vomita o que se distiende o que tenga dificultad respiratoria con estos dos alimentos en particular, esta historia generalmente es del primero, de los primeros años de vida. 2-68-60-33, 2-68-60-33 es nuestra línea telefónica. Le recordamos que ustedes siempre son los protagonistas de Pariweleando con Voz. Estamos hablando entonces de alergias alimentarias, para que ustedes nos llamen y le pregunten también al doctor, a nuestro invitado del día de hoy. Doctor, entonces, ¿cuáles son como los alimentos con los que más nos da alergia? ¿Por qué antes, por ejemplo, todo el mundo comía pan y ahora parece que nadie puede comer pan? Bueno, realmente todo alimento es potencialmente alergénico, todo alimento. Pero se considera que existe un grupo de ocho alimentos que son los que más frecuentemente están comprometidos. La leche, el huevo, el maní, los frutos secos, los pescados, los mariscos, la soya y el trigo, realmente. Pero en términos generales, los alimentos que más frecuentemente están comprometidos y particularmente en la población infantil serían la leche y el huevo. Comenzamos a ver problemas importantes en la ciudad con los frutos secos, con el maní, con la macadamia, con el pistacho y simplemente porque eso puede reflejar un cambio en el patrón de consumo de la población. Cada vez estamos consumiendo más frutos secos, están más disponibles, pero eventualmente hay alimentos, digamos que exóticos, ¿cierto?, que también nos pueden producir alergia alimentaria. Tenemos pacientes alérgicos al coco, tenemos alérgicos a la piña, al aguacate, por ejemplo, al marrano, sí, al marrano, a la granadilla. O sea, nosotros en medio de esta diversidad de alimentos y de frutos exóticos que tenemos, eventualmente, potencialmente, cualquier alimento nos puede producir enfermedad. Con lo que tú mencionabas, por ejemplo, ahora del pan y del trigo, realmente la alergia al trigo existe, pero realmente lo que más se ha mencionado y a lo que más la gente lo atribuye es quizás a la presentación de pacientes que presentan enfermedad celíaca. Y como lo discutíamos previamente, la enfermedad celíaca, digamos que es una reacción inmunológicamente a la proteína del gluten, del gluten del trigo y de otros granos, que tiene unas características clínicas muy definidas, diarreas crónicas, distensión, desnutrición y es una enfermedad que generalmente tiene unas ancestrías diferentes, las ancestrías mediterráneas o incluso las poblaciones del sur del continente de Chile y Argentina. Nosotros, eventualmente, hemos tenido aquí pacientes con enfermedad celíaca, pero por nuestra ancestría, que es diferente, hay unos grupos de población definidas, como por ejemplo, los pacientes con alguna deficiencia inmunológica que pueden tener asociación. Ahora, definitivamente, lo que sí hay que hacer énfasis es que tenemos que promover un hábito de vida saludable y una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada, que es lo que en cierta forma, digamos que nos puede blindar en alguna forma de estos fenómenos de enfermedad. Tenemos nuestra primera llamada. Le llegó paciente, le llegó clientela. Nos llegó un paciente, nos llegó clientela. Esperanza Cuartas, desde Robledo. Muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, adelante la pregunta para el doctor. No, yo le voy a preguntarle al doctor, que es una vecina a la que mi hijo le hiciera el favor, que la hija trabaja, pero siempre que llega por la tarde ya de trabajar, le agarra una piquiña en todo el cuerpo y entonces de la única manera que se le quita la piquiña es un bañándose, no sabe qué hacer. Bueno, Esperanza, estamos hablando de alergias alimentarias y tendríamos que saber entonces qué estaba consumiendo ella durante el día, qué estaba como comiendo, pero ya le vamos a dar, entonces le vamos a pasar la palabra al médico para ver si nos puede responder o no. Si de pronto usted se puede comunicar entonces con su amiga y nos puede contar que lo que está comiendo todos los días porque creo que así usted no puede responder, es difícil, doctor. Es complejo, realmente, pues por lo que la señora menciona es un plurito crónico que definitivamente amerita otro abordaje y sin embargo vale la pena recalcar algo, cuando la gente tiene por ejemplo un plurito crónico, tiene urticaria crónica, lesiones en la piel, que dura más de seis semanas de evolución, digamos que literalmente la gente asocia eso con cualquier cosa que hace en el día. Hombre, yo me subí un bus, me picó, me comí un pedazo de piña, me picó, comí huevo por la mañana, me picó. Digamos que coincide en la temporalidad la presencia del síntoma y cuando uno realmente y específicamente en el caso de los pacientes con urticaria crónica, cuando alguien quiere tratar de identificar la causa en un alimento, esta es muy rara, muy poco frecuente, menos del 1% de los casos. Entonces cuando uno tiene un plurito crónico, como es el caso de esta señora, hay que buscar realmente otras causas y yo sí le aconsejo que en ese orden de ideas haga una consulta a su médico de cabecera para tratar de desencadenar una causa diferente al ingesto de un alimento. Para poderle ayudar mejor a Esperanza, creo que ahorita, después de este corte de mensajes institucionales, usted nos cuenta qué se debe hacer, qué pruebas, qué exámenes. Eso es lo que vamos a ver entonces después de este corte. Ya volvemos a Pariweleando con vos. Estás viendo Pariweleando con vos. Mañana miércoles 20% de descuento en carnes frescas de res y cerdo pagando con tu tarjeta euro y 10% con otro medio de pago. Estudia en el Politécnico Cianco, técnico auxiliar en cosmetología y estética integral. ¿Le falta menos de 10 años para pensionarse y en los fondos privados le dicen que no se puede trasladar a Colpensiones? Llámenos, 366-1875 y verá que pasarse a Colpensiones sí es posible. Mañana miércoles 35% de descuento en frutas y verduras pagando con tu tarjeta euro y 25% con otro medio de pago. EUROSUPERMERCADO Estudia en el Politécnico Cianco, técnico en Administración Ganadera y Producción Agropecuaria. 444-5558 Están de vuelta las campañas educativas de Fundamundo y su periódico El Mundo. De gracias al patrocinio de las alcaldías de Itagüí, Envigado y La Estrella. Llegamos a las instituciones educativas en esos municipios con nuestras ediciones semanales de El Periódico El Mundo. Una apuesta de Fundamundo y su periódico El Mundo a la construcción de ciudadanía y el mejoramiento de la calidad de la educación. Algunos humanos han evolucionado de una forma ejemplar. Han desarrollado un corazón extra porque su amor no cabía en uno solo. En su cerebro tienen ideas fuera del universo y le han crecido dos brazos más porque necesitan ayudar a los demás a alcanzar sus sueños. Ellos son colombianos ejemplares. ¿Conoces alguno? Escoge la categoría y postúlalo en elcolombianoejemplar.com. Premio El Colombiano Ejemplar. EPM ha sido premiada por la calidad del servicio de energía. Tu calificación nos hizo ganadores del premio Cosierra Zucodis 2018. Mayor índice de satisfacción del cliente con la calidad percibida. Gracias. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Debemos conocer qué tipo de residuos genera nuestra ciudad. Por ello, pronto tocaremos a tu puerta para estudiar los residuos que produces en tu casa. Juntos haremos de Medellín una ciudad más verde y sostenible. Y seguimos Parigüeleando con Vos. Y hoy Parigüeleamos de salud sobre las alergias alimentarias. Para eso tenemos habilitado una línea telefónica 268-6033, 268-6033. Natalia y doctor Chinchilla. Y antes de recibir esa llamada que ya tenemos ahí muy pendiente, les voy a preguntar si ustedes van a tomar cafecito. Usted parece ser de los nuestros, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, con azuquita solito. Mejor dicho, yo se lo sirvo y usted verá si le echa azuquita. Ahí la tiene al ladito. Natalia, ¿usted qué dice? A mí no me pregunten, claro que sí. Bueno, entonces vamos a Parigüelear con cafecito. Mientras respondemos la llamada de Rocío Banegas, desde Bello. Muy buenas tardes, Rocío, Parigüeleando con Vos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien y muy felices de que haya llamado y que vamos a poder compartir este cafecito con usted. Ay, qué rico, harto que me gusta. ¿Usted qué está tomando? A ver, antógenos. No, ya me tomé mi cafecito con leche también. Ah, con leche. No me vaya a humillar, usted. Y estaba cuñadito, ¿no? Claro. ¿Con qué cuente a ver? ¿Con qué lo cuñó? Ay, con una tostadita más rica. Ah, bueno, a nosotros aquí sí nos va a tocar aguantarnos las ganas de la tostadita. Pero bueno, humillenos más bien y aprovecha y pregunta. Andrés, me gustó eso. No me va a Parigüelear usted a mí, sí lo oyó. Sí, sí, no me va a Parigüelear. No me va a Parigüelear usted a mí, eso está muy bien. Cuéntenos entonces, doña Rocío. Muy querido, muchísimas gracias. Sí, señora. Vea una consultica al doctor. Vea, doctor, es que en mi casa somos todas, todas muy alérgicas. Todas. Porque, pues, mi papá era una persona muy alérgica. Entonces, en este momento yo sufro de una alergia que yo no sé ni de qué será. Hasta me hincho el cuello. El cuello es como que usted me pusiera a mí una plancha hirviendo. Me pongo unos zapatos, a mí me da alergia. Unas aretas, a mí me da alergia. Me echo una... No, es que todo. A ver usted qué me dice. Porque la APS me mandan así, pues, como inyecciones o cremas. Pero no, eso a mí no me vale. Doña Rocío, y aprovechemos, como el médico es alergólogo, pero también relacionado con el tema de la alimentación. Cuando usted come algún alimento, ¿de pronto le afecta un poquito más alguna de las alergias? ¿Usted siente algún rechazo con algún alimento en particular? Pues es que, mire, yo no sé por qué, vea. Yo hay veces, me gusta mucho comer la carne de cerdo. Sí, señora. El tocino, bueno, en fin, carne de cerdo. No sé, no sé si es que... ¿Y cómo le bajo la carne de cerdo? ¿Ah? ¿No tiene problemas con esos alimentos? Pues es que como ya es, o sea, sufro tanta alergia que yo no sé si es la carne de cerdo. Como le decía, ahora me pongo unos zapatos, me dan alergia, todo me da alergia. Vamos a ver, entonces, ¿qué nos dice el doctor? Muchas gracias, doña Rocío, un abrazo muy fuerte de parte de Pariguelando con vos. Y aquí brindamos por usted con este cafecito, sin tostada, por supuesto. Doctor, ¿qué le respondemos entonces? Yo creo, doña Rocío, que usted méritó una evaluación por un alergólogo, ¿sí? Porque lo que usted nos refiere es que está presentando ciertas relaciones de contacto con algunas prendas en particular y particularmente con el calzado. Entonces, en los estudios alergológicos que se realizan, hay una prueba que se llama una prueba de batería estándar, en la cual se le coloca al paciente un parche con una serie de sustancias químicas en el dorso y se hace una lectura 48 y 96 horas después. Entonces, yo lo que le sugiero a doña Rocío es que consulte, consulte a un alergólogo, perfectamente lo pueda hacer en el servicio de la alergología clínica de la IPS universitaria, donde hay profesionales idóneos que la pueden orientar y le podemos dar una solución al problema que usted en este momento presenta. O sea que para doña Rocío y doña Esperanza, quienes estaban consultando por otra persona, eso es lo que deben hacer, ir a la IPS y hacerse esta prueba. Cuéntanos un poquito cómo es esa prueba, ellos qué tienen que hacer, es una prueba que se debe hacer de pronto en las horas de la mañana, tengo entendido que les pinchan parte de la piel, cuéntanos un poquito. La prueba que yo estoy mencionando ahora, que es la prueba de batería estándar, es una prueba que utiliza 30 sustancias químicas, se le colocan en el dorso al paciente, generalmente... ¿Se le aplican cómo? ¿Como inyección? Digamos que es un sticker, similar a un sticker con unos pozos, en los cuales se inocule la sustancia a probar y se ocluye, y generalmente a las 48 horas se destapa, se hace una primera lectura y 48 horas después se hace la lectura definitiva. Doctor, ¿cómo que se ocluye? Se ocluye, o sea, utiliza digamos que una especie de microporo para que la sustancia esté en contacto íntimo con la piel y al cabo de 48 horas, como te decía, se destapa y se realiza la lectura. Entonces es importante porque simula el contacto íntimo de la piel de una sustancia que en un momento determinado puede ser agresora y desencadena una respuesta específica y posteriormente, de acuerdo a la sustancia que revele positividad, el médico tratante hará un tratamiento dirigido y fundamentalmente una evitación dirigida de la sustancia implicada. Doctor Chichille, usted me va a permitir, ya que hicimos como un alto en el camino con el tema y ahorita todavía tenemos mucho tiempo, porque no aprovechamos un poquito sobre esos estudios que están haciendo ustedes. Ya hablamos un poquito del examen. Dentro de la misma universidad como tal, ustedes tienen un departamento dedicado a estudiar todas estas alergias. ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Cómo realizan esos estudios? ¿En qué vamos las investigaciones de estas alergias relacionadas con la alimentación? Sí, realmente el posgrado de alergología clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia fue el primer posgrado de la especialidad fundada en el país. Tenemos un grupo, un grupo de investigación liderado por el doctor Ricardo Cardona que se denomina el grupo de alergología clínica de experimentar el GASE. Estamos en este momento en una categoría B de conciencias. ¿Eso qué significa estar en la categoría B de esquí? Somos en la categoría de los grupos de conciencias, la segunda categoría. Estamos pues a un paso de llegar, ojalá, en un poco de tiempo a la categoría B, que son los grupos de excelencia. Y hay una cosa bien interesante para la ciudad, que somos un grupo de excelencia en urticaria de la Organización Mundial de Alergia y de la Academia Europea de Alergia, Asma e Inmunología. Entonces, es un grupo de excelencia, realmente somos pocos grupos de excelencia en América Latina. Somos un centro de referencia en urticaria crónica y nuestro grupo pues tiene una serie de líneas de investigación. Somos muy fuertes en la parte de medicamentos. Estamos haciendo estudios de epidemiología, también en la parte de alergia alimentaria. Hemos trabajado mucho en la parte de vacunas, de inmunoterapia en enfermedades alérgicas. Y quizás como respuesta a ser un posgrado nuevo en el país, una de nuestras fortalezas ha sido en la epidemiología de las enfermedades alérgicas en el país. Ha sido una tarea dispendiosa, digamos, alrededor de unos 15 años. Pero yo pienso que se van viendo los frutos. Digamos que la gran masa crítica de la alergología clínica en Colombia son egresados nuestros. Entonces, es muy satisfactorio ver cómo al transcurrir de los años los alergólogos clínicos del país han sido la gran mayoría formados en nuestra universidad. Y en ese sentido, pues, considero y consideramos que estamos haciendo país. Bueno, tenemos otra llamada. Emil Sencano, desde Buenos Aires. Muy buenas tardes, Pari, weleando con vos. Muy buenas tardes. Adelante. Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, adelante. Ve, a ver, para preguntarle al doctor si uno... Pues, que aquí en la casa tenemos un perrito cocker y él vive mudando, pues, el pelo y riega por toda parte y se nos sube mucho a las camas. Entonces, mi pregunta es que a veces, pues, aquí nos da gripita y que podemos pensar que es alergia por el pelo del perro. Muy bien. Doña Milce, desde Buenos Aires. Muchas gracias por pariwelear con nosotros. Adelante, doctor. ¿Qué puede hacer Doña Milce? Y de pronto todos los televidentes que se están dando cuenta que con su perro, su gato, están teniendo alergias. Bueno. Hay una cosa bien interesante. El 40% de nuestros hogares tiene mascotas, ¿cierto? Eso no significa que el 40% de nuestros hogares van a tener pacientes alérgicos. Cuando ella dice síntomas gripales, eso hay que mirarlo también en el contexto. Nosotros, mire, como estamos en esta situación climática, o sea, yo creo que el día de hoy hemos tenido tres o cuatro variaciones de temperatura. Sí, señor. Sale el sol, llueve, se pone turbio, circulan los virus respiratorios en la ciudad. O sea, estamos con una carga importante de enfermedad respiratoria con toda esta situación ambiental. Cuando la señora habla de gripa, hay que mirar bien qué contexto se mueve, si se acompaña de malestar general, de fiebre, está indispuesta, pierde el apetito, ¿cierto? Y no atribuirle necesariamente a la mascota los síntomas que presenta. En ese sentido, tenemos que ser también, pues, tenemos que ser justos con estos animales de compañía, ¿cierto? Hay que mirar, y la otra cosa importante es mirar la relevancia, ¿cierto? Por ejemplo, en la consulta, en la consulta uno ve, los niños tienen mascotas y consultan, por ejemplo, por rinitis, pero no le preguntan a los papás, bueno, el niño duerme con el perro, lo lame, juega, desecadena algún síntoma en particular. Y la respuesta de la gran mayoría de las veces es que no. Entonces, hay que darle también el justo valor a las cosas para poder, digamos, que evaluar objetivamente cuál es la implicación que puede tener el animalito en la presentación de los síntomas. Bueno, y a usted le recordamos nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, y también le hacemos ese llamado porque hoy estamos hablando de alergias, pero traten, si puede enfocarlo a las alergias relacionadas con la alimentación, porque esa es la especialidad del doctor Chinchilla. Y entonces hay que aprovecharlo, doctor, y yo quiero que retomemos lo que habíamos hablado en los mensajes institucionales. Al principio del programa, usted pasó muy rápidamente por la enfermedad celíaca. Entonces, aquí, como hay nuevos televidentes, y queremos extenderlo muy bien para contar entonces específicamente a qué alimentos hace alusión, cómo se manifiesta esta enfermedad. Sí, la enfermedad celíaca tradicionalmente ha sido considerada una alergia alimentaria. Yo pienso que antes de enfocarnos en la celíaca, es muy importante tener en cuenta que cuando uno reacciona a un alimento, uno lo puede hacer de una manera inmediata o de una manera tardía. Lo que hablamos ahora, no necesariamente, o sea, puede haber consumido durante varios años y en un momento determinado reaccionó. Exactamente. Y en términos de temporalidad, tú tienes un bebé que tras los primeros consumos de huevo, a los 15, 20 minutos presenta ronchas en la piel, se distiende, tiene náuseas y vomita. Ese paciente, hasta que se muestre lo contrario, tiene una alergia al huevo. Pero por el contrario, en los bebés, en los procesos de introducción de alimentación complementaria, cuando empiezan, por ejemplo, a introducir el trigo, las mamás comienzan a ver que el niño se empieza a distender, comienzan a presentar deposiciones explosivas y que característicamente, cuando miran cuál ha sido la ganancia en peso y en talla, esos pacientes no están ganando adecuadamente peso y talla. Entonces, cuando eso empieza a suceder, y hay que ser reiterativos, generalmente en poblaciones diferentes, con ancestría diferente a las nuestras, fundamentalmente con ancestría mediterránea, gente con ancestría italiana, europea, por ejemplo, en ese orden de ideas y en esas poblaciones en particular, se hace la tamización para la enfermedad celíaca. Y lo que se ha demostrado es que una vez se tenga diagnosticada la enfermedad, que se hace un diagnóstico por pruebas de laboratorio y en ocasiones ayudada por biopsias del intestino, se hace una restricción de esos alimentos que contienen gluten en particular y el paciente comienza a mederar. Entonces, cuando hablamos de medero, comienza a ganar adecuadamente peso y talla y los síntomas cutáneos y los síntomas constitucionales y la distensión, los cambios de irritabilidad, de insomnio, etc., comienza a mejorar drásticamente en los pacientes. Ahora, definitivamente nosotros y particularmente en los niños, ¿cuál es nuestra casuística en términos generales en la ciudad de Medellín? Tenemos problemas con leche, tenemos problemas con huevo en los primeros años de vida y tenemos problemas, digamos que más tardíos en la presentación clínica, como es el caso, por ejemplo, de los niños que no toleran adecuadamente la leche. Ustedes ven, ustedes que tienen probablemente son sobrinos o hijos de amigos, niños que empiezan a consumir leche y que comiencen a enfrentar deposiciones líquidas o mucosas con sangre, etc., y que definitivamente lo que se hace es una restricción temporal de la leche y la gran mayoría de los pacientes mejoran. Estamos hablando de alergias alimentarias, estamos hablando con el doctor Carlos Fernando Chinchilla, profesor del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Estamos Parigüeleando con Vos y ya volvemos, nuestra línea telefónica es 268-6033 para que se contacte con nosotros. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Con la pelota en la cabeza 2018, concurso de fotografías de fútbol realizado por la Barra Los del Sur con el apoyo del Inder y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín. Pueden participar hinchas de cualquier equipo de fútbol con fotografías que hagan alusión al fútbol y a la convivencia. Premios de hasta 3 millones de pesos en diferentes categorías. Mayor información en la página web www.conlapelota.net. Puedes participar hasta el 10 de noviembre. Llega el Festival Internacional de Mimos y Clowns Mímame con artistas de Francia, Italia, Alemania, Chile, Argentina y Colombia. Medellín se llenará de colores y sonrisas. Más de 40 espectáculos, 15 escenarios, grupos y compañías de clown y mimo, talleres y conversatorios. Festival Mímame para mimar la ciudad. Festival Mimos y Clowns Música ¡Muy ya! Me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o brazoso. ¡Ayúdame! ¿Cómo podemos ayudar a María? Tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo Sedal Nutrición Micelar. Mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar. Me encanta. Nuevo Sedal Nutrición Micelar. ¿Cuál es el balance general de las medidas de prevención tomadas durante el mes de octubre para cuidar el aire en el Valle de Aburrá? Estamos realmente ya superando esos límites que incluso nos habíamos puesto como meta en el Pijeca. Todas estas acciones nos están llevando a una disminución de esos contaminantes y que es muy importante porque vamos entonces mucho más allá de lo que el mismo plan está dictaminando. En Diálogos Metropolitanos conversamos de los resultados de estas medidas de prevención. Miércoles 8 de la noche y domingos 2 y 30 de la tarde. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y seguimos Parigüeleando con Vos. Y hoy Parigüeleamos de salud sobre las alergias alimentarias. Y como esta línea está abierta, 268-6033, ustedes pueden preguntarle a nuestro especialista sobre este tema. Como lo hace en este momento, Óscar García desde Castilla. Don Óscar, muy buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Buenas tardes. Don Óscar. Ah, Óscar, es un niño. ¿Cómo está Óscar? Bien, sí. Bien, bien, muchas gracias. ¿No se está escuchando bien? Yo lo escucho un poquito bajito. Lo voy a pedir que nos hable un poquito más fuerte, por favor, para que aproveche y le pregunte entonces al especialista. Sí, señor. Bueno, cuéntenos cuál es la inquietud que tiene Óscar. Pues que mi mamá hay veces toma pastillas y como que le cae mal, le comienza a salir el cuerpo. Y también hay veces con las comidas también, entonces, ¿qué le pasa o algo? Óscar, ¿y sabes de pronto con qué comidas es que presenta algunas reacciones alérgicas o no? Sí, por ejemplo, algunas veces con los plátanos, la carne de cerdo. Sí, ¿algunas veces o siempre? Ese dato yo creo que es importante, ¿no sabéis? Pues, siempre pues con la comida que le mencioné. ¿Siempre con la comida que hay que, perdón? Con la comida que le mencioné siempre. Ah, con eso, con los plátanos. Y la carne de cerdo. Y la carne de cerdo. Listo, Óscar, muchas gracias por paribolar con nosotros. Entonces, vamos a ver qué nos responde aquí el doctor Chinchicha. Bueno, a este amigo, Óscar, hay una cosa bien interesante que él menciona, que es la reproducibilidad de los síntomas. ¿La qué, doctor Chinchicha? La reproducibilidad, o sea, cuando yo consumo, hipotéticamente en este caso, carne de cerdo siempre desencadenó síntomas. O lo que él menciona, cuando consume plátano, generalmente siempre reproduce los síntomas. Eso es un dato interesante y puede tener un valor diagnóstico importante. Ahora, igualmente, sí amerita que consulte, en este caso al alergólogo, para que le haga un buen interrogatorio, para que haga un buen estudio. Y hay una cosa bien interesante en esta serie de situaciones en particular. Generalmente, hacemos la comprobación de la alergia alimentaria con una prueba que se llama una prueba de provocación oral con el alimento implicado, para mirar qué tipo de síntomas desencadenan el paciente. Por el momento, la mamá de Óscar de pronto debe parar de comer estos dos alimentos, porque si le están cayendo mal, debería entonces pararlo por un tiempo. Estamos completamente de acuerdo. Hace una restricción temporal, consultar al médico, idealmente al alergólogo, para que pueda conducir los estudios pertinentes en el caso de ella. Doctor, se desprende de este tema el trastorno metabólico. Explíquenos un poco qué es y tiene que ver entonces, se nos presenta como una alergia, es siempre el mismo alimento. Explíquenos un poquito qué es el trastorno metabólico. Hay un concepto global que es la intolerancia a los alimentos, o sea, o una hipersensibilidad alimentaria. Y en ese conjunto de no tolerancia o de hipersensibilidad, o sea, una respuesta exagerada que monta un individuo a un alimento en particular, en ese grupo de trastornos está la alergia y está también como diagnóstico diferencial los trastornos metabólicos. En los niños, por ejemplo, hay un dato importante que siempre tenemos que considerar en cuenta, es la aversión. Cuando un niño presenta aversión a algunos alimentos en particular, y específicamente alimentos de naturaleza proteica, siempre ameritaría ser una tamización de un trastorno metabólico de base. Ahora, hay algunos trastornos metabólicos congénitos, uno de ellos sería la galactosemia, en los cuales los pacientes no hacen un metabolismo adecuado de esa sustancia y presentan manifestaciones clínicas. Pero todo hace parte del término general de intolerancia alimentaria, y dentro de esa intolerancia alimentaria, como teníamos la posibilidad de discutir previamente, hace parte también de los diagnósticos diferenciales, las intoxicaciones alimentarias. Un momentico, entonces, así como decimos aquí, despacito, vámonos despacito, entonces tenemos los tres escenarios, intolerancia, alergia, o hipersensibilidad, de donde se desprende la alergia, los trastornos metabólicos, las intoxicaciones alimentarias, e incluso algunos trastornos psiquiátricos, ¿cierto? Hay pacientes que, digamos que con el consumo de ciertos alimentos en particular, tienen un trastorno de personalidad de base, y pueden presentar manifestaciones psiquiátricas. Por ejemplo, pues que no hemos escuchado mucho de eso, entonces ya nos ha quitado aquí la felicidad. Hay algunos trastornos, como trastornos que se conocen como trastornos somatomorfos, o inclusive trastornos fóbicos. Esos son ligas mayores, ¿cierto? Digamos que cuando uno está investigando un trastorno alimentario en un paciente, en un adolescente, en un paciente adulto, y no encuentra una correlación clara de los síntomas con las pruebas diagnósticas y con las provocaciones, uno dice, hombre, este paciente amerita una evaluación psiquiátrica, y muchas veces tenemos el concurso de psiquiatras que nos ayudan a definir un poco la situación. Con respecto a la intoxicación, es bien importante tener en cuenta, y generalmente hay unos antecedentes de ingesta y de ingesta compartida de alimentos, ¿cierto? Y si usted está en una fiesta y, por ejemplo, hay unas empanaditas que están contaminadas, ten la seguridad que 15 o 20 invitados de la fiesta tendrán la sintomatología gastrointestinal. O también es el caso, por ejemplo, de las intoxicaciones por estafilococo. Todos hemos sido víctimas del pescado en mal estado de conservación o del pollo. Cuando íbamos a la costa y teníamos la posibilidad de consumir pollo en un inadecuado estado de conservación. Entonces, eso es bien importante. Entonces, no necesariamente el síntoma que yo manifiesto es secundaria o alergia. Y yo le redondeo la idea con este concepto. Muchas veces pasa que un paciente se come unos camarones en los Estados Unidos, por ejemplo, y se brota. Tiene que llamar al 911 y le coloca medicamentos, etc. Llega a Colombia, hacemos los estudios y, oh, sorpresa, paciente completamente negativo. Hacemos las provocaciones con el alimento y las provocaciones son normales. Entonces, mire que ahora mencionamos un concepto, la reproducibilidad. Si usted se come unos camarones en Cartagena, acompañados de consumo de licor, está trasnochado, lleva tres días parrandeando, ¿cierto? Hay una serie de cofactores que nos pueden desencadenar la reacción. Pero si usted consume los mismos camarones en Medellín, tranquilo, sin estrés, sin ningún problema asociado, mire que usted en ese momento puede tolerarlos. Entonces, en ese caso no hay reproducibilidad de los síntomas. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Nelly Ramírez desde La Milagrosa. Nelly, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Ahora se apague lo. Nelly, tienes el televisor con el volumen muy alto, entonces, por favor, le bajas todo el volumen para que te podamos escuchar. ¿Cómo estás, Nelly? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Lo que pasa es que yo quiero hacerle una preguntita al doctor. Yo hace mucho tiempo, por primera vez, se me echó la lengua. Sí, señora. Y entonces, y cada rato es así, que se me echa la lengua, sigue la, después sigue como la garganta, la lengua se mueve en la voladura, tienen que venir los médicos a poner medicamentos, porque se me trata de tapar la respiración. No hay, no hay día seguro, no hay comida, a veces, comida mía son casi siempre las mismas. No, yo no cambio de alimentación. Y eso es cada rato. Estuve, por ejemplo, en un periodo como de tres años, que nada, y últimamente, cada mes se me echa, me tengo que llamar a que me atienda la MEI, siempre que la necesito. A ver, ¿qué puedo hacer yo como para que la EPS me dé un aborto para hacerme la prueba de alergia? Así el doctor me podía hacer fuera y me ayudaba. Bueno, doña Nelly, muchas gracias por pariweliar con nosotros. Doctor, ¿qué debe hacer doña Nelly? Y ahí yo no entiendo por qué esa reacción, ella dice que no es a los alimentos, porque normalmente cuando ella está escribiendo ese episodio es cuando comen de pronto un pimentón, porque lo he visto, he visto esa reacción en algunas personas, pero ella dice que no es cuando come algo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer y cómo y qué es lo que tiene que hacer ella para llegar a la EPS? Ella está presentando un angioedema de lengua, y un edema de la lengua es bien importante, porque en algún momento puede ocluir la vía aérea y puede constituir un riesgo, un riesgo vital. Entonces, en ese orden de ideas, a ella sí debe ser remitida un alergólogo para poder estudiar qué está pasando. Definitivamente hay muchas causas de angioedema, de angioedema de lengua, hay causas asociadas a medicamentos, pueden existir o no causas alérgicas, pero yo diría que independientemente de la causa es muy importante hacer un estudio adecuado de esta paciente, porque podemos tener un riesgo de edema de la vía aérea y eso en algún momento puede constituir un riesgo vital. Estamos pariveleando con el doctor Carlos Fernando Chinchilla, médico pediatra, alergólogo clínico de la Universidad de Antioquia. Estamos hablando de alergias alimentarias. Estamos pariveleando con vos y te esperamos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariveleando con vos. Mañana miércoles 20% de descuento en carnes frescas de res y cerdo pagando con tu tarjeta euro y 10% con otro medio de pago. Estudia en el Politécnico Cianco, técnico auxiliar en cosmetología y estética integral. ¿Le falta menos de 10 años para pensionarse y en los fondos privados le dicen que no se puede trasladar a Colpensiones? Llámenos, 366-1875 y verá que pasarse a Colpensiones sí es posible. Mañana miércoles 35% de descuento en frutas y verduras pagando con tu tarjeta euro y 25% con otro medio de pago. Estudia en el Politécnico Cianco, técnico en administración ganadera y producción agropecuaria. 444-5558 ¡Yuya! Me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o brazoso. ¡Ayúdame! Cedal, ¿cómo podemos ayudar a María? Tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo Cedal Nutrición Micelar. Mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar. ¡Me encanta! Nuevo Cedal Nutrición Micelar. Con esa reforma estamos muy motivados. Mis hijos salen a trabajar felices, contentos. Yo me madrugo a abrir mi tiendita feliz, feliz. Cuando abro los ojos veo mi casa tan bonita. Le pido a Dios, le doy gracias a Dios. Primero que todo Dios y después el INVIMED. Sí, muy agradecido, un 100% agradecido. Gracias a ustedes tengo mi casa bien bonita. Estás viendo Pariwelleando con vos. Seguimos Pariwelleando con vos y hoy Pariwelleamos de salud sobre las alergias relacionadas con los alimentos. Alergias alimentarias y esta línea telefónica 268-6033 es para que usted la utilice y aproveche a nuestro invitado Carlos Fernando Chinchilla, profesor del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina, médico alergólogo clínico de la Universidad de Antioquia. Entonces, si tiene alergias relacionadas con los alimentos, aquí tienen al hombre preciso. Como lo hace en este momento para preguntar, Ana López desde Robledo. Ana López, qué rico recibir esa llamada. Un abrazo muy fuerte para usted de parte de Pariwelleando con vos. Igualmente para ustedes. Los he extrañado bastante, bastante. Mucho, mucho. De verdad que sí, les agradezco por tener ese médico tan hermoso que tienen ahí dentro del programa. Muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta precisamente ahora que me estoy estrenando como abuela. Quisiera tocar un punto muy importante. El por qué hay algunos neonatos que son alérgicos a la leche materna, sabiendo que es una leche esencial y primordial para ellos, para su formación. Y como es alérgico a la leche materna, ¿qué leche puede suplir como la necesidad o reemplazarla? Les deseo un resto de día muy feliz y muchísimas gracias. Ana López, igualmente muchas gracias y no se nos pierda tanto que nos hace mucha falta. Señora Ana, esa pregunta está bien interesante. Mira, realmente los recién nacidos no son alérgicos a la leche materna, sino que la madre ingiere leche de vaca y a través de la lactancia materna, a través del seno, pasan algunas proteínas de la leche que son las que realmente le causan sintomatología a los bebés. En ese orden de ideas, cuando esto sucede, y generalmente lo que mencionábamos ahora, la reacción más frecuente son los pacientes que presentan deposiciones con moco y con sangre, lo que se sucede es hacer una restricción láctea a la madre durante 15 días, posteriormente la madre vuelve a ingerir y se ha visto que hasta un 40% de los niños mejoran. Ahora, cuando la mamá hace una restricción láctea adecuada y tras un tiempo prudencial, 14 días, que es lo que se considera, el paciente no mejora, sí se hace un traslado a una fórmula diferente, pero la idea es que esto lo haga el pediatra o el neonatólogo o el alergólogo para que tengamos una asesoría adecuada, porque de las cosas difíciles que uno tiene como pediatra es hacer una suspensión de lactancia materna, somos defensores definitivamente de la lactancia y solamente en situaciones muy particulares hacemos la suspensión de la misma. Y en ese orden de ideas, lo que yo le digo a mis estudiantes, el mejor amigo en esto es el tiempo, hay que tener paciencia para que el seno se limpie, para que ese muchacho consuma dos semanas de una leche sin proteína de leche de vaca y la gran mayoría de las veces estos muchachos presentan mejoría. Doctor, se nos va acabando el tiempo y no nos podemos ir sin decir ¿qué debemos hacer si estamos con una persona que le empieza a dar una alergia y de pronto se le empieza a cerrar la tráquea, que no puede respirar? Porque de pronto unas manchitas, pues a uno no le da tanto susto, pero de pronto estamos viendo a alguien que se está asfixiando, entonces ¿cómo le podemos ayudar rápidamente? Bueno, lo más frecuente, lo más importante, si tú estás por ejemplo en un restaurante y ves que alguien se está ahogando, es que probablemente tiene un cuerpo extraño en la vida aérea, la famosa maniobra de Hemlich, que se comprime el abdomen del paciente, pero en el caso tal de que tú por ejemplo sepas que alguien es alérgico a un marisco y haya comido mariscos o inadvertidamente haya comido mariscos por contaminación y el paciente lo veas con dificultad respiratoria o que está perdiendo el sentido, inmediatamente buscar ayuda y trasladarlo a un servicio de urgencias, porque ese paciente hasta lo que se muestra lo contrario, está presentando una reacción anafiláctica que es la presentación alérgica más severa y la que en un momento determinado le puede poner en riesgo la vida. Ahora, aquel paciente que ya sabe que es alérgico a un alimento en particular, debe portar adrenalina como medicamento de rescate en una situación de emergencia y ante una situación de este tipo se aplica la adrenalina en el tercio medio y lateral del muslo, obviamente la dosificación la prescribe cada médico en particular, pero lo que realmente marca la diferencia entre la vida y la muerte. Doctor Chinchilla, le voy a pedir un favor, Natalia va a recibir una llamada para complementar ese tema que no se nos quedó ahí en el tintero, pero igual, si no se trata solamente de algo respiratorio, ¿cómo podemos reconocer así muy muy rapidito, por favor, si no tenemos ni idea que somos alérgicos y hay otra persona con nosotros, cómo se reconocen esas reacciones alérgicas y cómo se atiende rápidamente? Generalmente, si tú estás consumiendo con alguien un alimento y, por ejemplo, comienzas a presentar ronchas o se hinchó el labio, te estás hinchando, te estás brotando, estás presentando muy probablemente una reacción alérgica. Si eso no se acompaña de tos ni dificultad respiratoria inmediatamente, obviamente, idealmente, llevarlo a un servicio de urgencias porque hay una relación de temporalidad muy definida, porque nosotros no sabemos en ese escenario cuál paciente nos va a presentar una reacción más severa, ¿ok? Bien, tenemos otra llamada. Luis González desde Fátima. Luis, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿A usted cómo le va, don Luis? ¿Usted está bien? ¿Sabe qué, don Luis? Creo que tiene el televisor también con el volumen muy alto, entonces no nos podemos comunicar. Bueno, muchas gracias. ¿Usted cómo está? Bueno, mientras esperamos que don Luis le baje el volumen a la televisión. Ya le baje todo el volumen. Muchas gracias. Adelante, don Luis, entonces, con la pregunta. Soy intolerante a la lactosa, es decir, a todas las clases de leche derivados, guajada, quesito, etcétera. Entonces, en ese caso, ¿qué lo reemplazaría? ¿Qué alimento reemplazaría? Porque es una vitamina muy suficiente para mi organismo. ¿Qué lo reemplazaría? Sería que soy intolerante a esas leches y a los derivados. Don Luis, muchas gracias por parigüelear con nosotros, doctor. Sí, esa es la pregunta bien interesante porque realmente hay grupos de pacientes importantes que son intolerantes al azúcar de la leche, que es la lactosa. Entonces, ahí lo más importante es suplementar calcio y vitamina D. O sea, es fundamental, ¿cierto? A pesar de que vivimos en el trópico y estamos sintetizando vitamina D por la luz solar, es muy importante el suplemento de calcio, idealmente 1.200 miligramos al día de calcio elemental y vitamina D, y reemplazarlo por cualquier otro tipo de alimento. Es importante anotar que las leches de otros mamíferos no complementan, o sea, debe evitar leche de cabra fundamentalmente, y lo vemos que es la leche de búfalo. Entonces, en ese orden de ideas, es el suplemento de calcio y vitamina D. Doctor Chinchilla, ya va a escuchar una musiquita, la que suena tan buena al principio, al final nos aterroriza porque eso es ya, 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 despidan. Entonces, muy rápidamente vamos a sacar las conclusiones. ¿Qué no se le puede pasar a un televidente de Parigüeleando con vos cuando hablamos del tema de alergias alimentarias? Bueno, en ese orden de ideas, muchos pacientes son intolerantes al alimento sin que realmente sean alérgicos. Es muy importante que cuando tenemos el diagnóstico de alergia alimentaria tengamos una buena asesoría por parte del médico porque las restricciones innecesarias de muchos alimentos que son esenciales pueden tener un impacto nutricional en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Y que definitivamente, cuando tenemos una alergia bien establecida, tenemos que tener muy clara la educación de los cuidadores, de los corresponsables de los niños en la evitación y en el manejo precoz y oportuno de las ingestas que pueden tener en un momento determinado riesgo de muerte. Doctor Carlos Fernando Chinchilla, muchas gracias por Parigüelear con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Espero que no sea la última oportunidad de estar con ustedes en el programa. Aquí va a estar con nosotros Doctor Chinchilla y a ustedes también les agradecemos por acompañarnos todas las tardes, Natalia. Y como todo lo bueno, poquito. Despida usted, por favor. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros en Parigüeleando con Voz y con nuestro canal Telemedellín. Siempre con Voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!